Chicos, vamos a revisar lo que está pasando en Cochabamba. Y también está pensando Martín, si en la fiesta que va a haber en Misque. Misque, Misque, de horas señores, se come, se... Se baila. Se baila, se hace de todo, ¿no? Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Tal cual, dijeros, pasa de todo en Misque. Uno come bien, baila bien, se divierte. Este es un buen momento, además el señor de Burgos, requeridos del departamento, porque realiza varios milagros, justamente. ¿Cómo está, don Menecio? Estoy con el alcalde de Misque. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, este fin de semana están de fiesta, ¿verdad? Bueno, de verdad, primeramente quiero agradecer a esta prestigiosa publicación. Bueno, estamos aquí presentes para hacer conocer que Misque, de verdad, este mes de septiembre, casi todo el mes va a estar en la fiesta. Bueno, empezando desde 8 de septiembre, que empezamos con la corrida de toros, siempre recordando a nuestro señor de Burgos, que es el patrono de nuestro municipio de Misque. Y al mismo tiempo vamos a recordar a nuestro aniversario de la provincia, principalmente, que vamos a cumplir los 416 años, este año vamos a cumplir. ¿Qué es la provincia más antigua del departamento? Bueno, la provincia más antigua y la provincia más grande que era antes, ¿no? Que abarcaba hasta el trópico, hay el campero, Carrasco, que hoy estamos ya con 4 municipios, toda la provincia que abarca todavía a la laiva, la vila de Araipampa y Misque. Por ejemplo, aquí yo tengo a la modelo, la cholita típica de Misque, que también nos acompaña hoy muy tempranito. Y entre las delicias de Misque, si ustedes tienen la posibilidad de probar, prueben el maní de Misque. Es famoso en el departamento, también en el país, por eso se ha llegado también a un marco de producción masiva para sacarlo fuera de nuestras fronteras. Y sin duda, la sopa de maní, como complemento justamente de lo que se produce allá, y el uchuco, que es el plato tradicional de este lugar, Domenecio. Así es. Bueno, aquí queremos mostrar a toda la población, ¿no? Que aquí tenemos el 15 de septiembre se va a realizar la octava feria de uchuco y sopa de maní. Qué gusto, ¿no? Tal vez les gustar estos platos, que siempre es un plato tradicional de Misque. Y también aquí tenemos queso misqueño, que es elaborado a través del gobierno municipal. Aquí tenemos el yogur. Y también tenemos una asociación de aprumán, que ya está exportando incluso, ¿no? El maní. Entonces, por lo cual, Misque es el productor de maní también. Tenemos también chichitas de maní. Entonces, por lo cual, y siempre más conocido de la chirimoya, aquí tenemos todavía los pollitos que... Tremena chirimoya, ¿no? Sí. Bueno, así son todas las cosas que van a poder degustar en Misque. ¿Qué les parece recordar que la sopa de maní es un plato bandera de nuestro país, de Bolivia? Así que muchas cosas de las que nosotros conocemos en Bolivia se originan también en el municipio de Misque. ¿Qué les parece? ¡Muyas tan grandes, esas chirimoyas, Martín! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Mira, no sé si la chirimoya o la cholita, bueno, las dos se ven muy bien. ¡Ah! Es que dice que de Cochabamba hay que traer las tres ches, ¿no? ¿Qué? ¿Chicharrón, chichita y una cholita? Y una cholita. ¡Ay, sí! Está linda la chichita. ¡Qué hermosa! Mira, mira, mira. ¡Ay, mira! ¡Mira esa sonrisa! Martín, no te vayas a terminar, por favor, la sopita de maní y... Porque tú vas a ir a saborear. Quiero que me espere Martín, pero como él siempre lo hace. Es un gran anfitrión. ¿Por qué no te vas a Cochabamba? ¡Me voy a ir! ¡Me voy a ir! ¡Sí! Voy a estar este viernes 13 de septiembre allá en la yasta para festejar a Cochabamba como se merece, chicos. Te vamos a esperar con todo. ¡Sí! El 14 justamente se festeja a Cochabamba. ¡Sí! Lo vamos a hacer un día antes, viernes 13, Pecho Especial, en la que Vania nos va a estar acompañando desde Cochabamba. Y bueno, hay una variedad para escoger. No sé si sabían, se está tratando de definir cuál es el plato bandera de Cochabamba. ¡Qué difícil! ¡Ay, no! Yo creo que es una... ¿Quieren realmente ser alguna explosión, alguna guerra? Me parece injusto. Es que debería haber los 10 platos banderas de Cochabamba. De Cochabamba, solo de Cochabamba. Voy a comer, no tienen idea. Voy a comer chicharrón. Voy a comer silpancho. ¿Qué más voy a comer? ¡Pique macho! ¿Saben qué? Hay algo que me encanta de allá, que es el escabeche. ¡Ay, qué rico! ¡Las planchitas! Claro, hay un char que no está desmenuzado, también Cochabamba. De la terminal tienes que traernos algo. ¿Qué? Pan de toco. ¡Qué rico! Leila, ¿tú qué quieres? Yo planchitas. Yo pensé que querías un Cochabamba. ¡Ay, ya también, por favor! Bueno, Martín, prepara todo el vino, por favor, para Vania, que se va definitivamente, ¿ya? Para acompañarte. Gracias, Martín. ¡Viva la fiesta de Cochabamba! ¡Qué rico! ¡Viva la Cochabamba! ¡Viva Cochabamba! Y que viva Miske también. Es una linda población. Martín, ¿nos escuchas? Martín, está comiendo. Sí. Bueno. Ya estoy comiendo. Claro, bueno. Comiendo. Buen provecho. Ha escuchado claramente. Buen provecho. Conoce muy bien Cochabamba, todos, de verdad, han hecho un picadito de todas las cosas hermosas que tiene esta tierra, así que todos están invitados. Vamos a tener un lindo fin de semana, aparte, por el aniversario del 13, 14 y 15 de septiembre y en medio de eso, las fiestas que tenemos siempre en la provincia. Martín, es el examen final del baile de Salai de Vania, además, cuando esté el 13 de septiembre. La verdad. ¿Cómo me metiste al agua, no, Martín? Examen final de baile de Salai, así que practicarlo. Gracias, Cochabamba. Gracias, Miske, gracias por estar con nosotros. Gracias el corazón de hoy. Bailando, zapato. Vamos, vamos, bailando, vamos. Vamos, una pausa. Rompe zapato, rompe zapato. Ay, me estoy rompiendo yo. Hermosa, mi linda, chola. Hermosa, mi linda, chola.